El acta de nacimiento, el acta de matrimonio dice Guadalajara Ah bueno, aquí pasamos en la cifra Somos el dedo a cifra de ustedes muchachas Seguimos con el ambiente muchachos Bailando los años y disfrutando de esta noche ¡Arriba la bancada! ¡Arriba! 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 El talento se vacilazó El talento se vacilazó El talento se vacilazó Me gusta tanto en los meses Y no lo puedo ni ocultar Me gusta tanto en los meses Como ilusión en mi vida Me gusta tanto en los meses Como ilusión en mi vida Me gusta tanto en los meses Me gusta tanto en los meses Como ilusión en mi vida Y en esta noche hay postura Con tanta dicha que verás Te voy en mi pecho Estéganme hoy en mi ascenso Yo me quiero por mí No quiero ser más que tu amigo ¡Vamos allá! Me llamo de tu amor Te voy, te voy, te voy 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 Y en esta noche No hay basura Que con tu me aburre En la noche Es una fortuna No tardaría que verás Te voy, te voy Te voy en mi pecho Estéganme hoy en mi ascenso Te voy, te voy Te voy, te voy Te voy, te voy Te voy, te voy